Investigadores de la Universidad de Jaén han recogido los residuos de celulosa que produce una fábrica de papel, reciclado en este caso, así como los lodos procedentes de la depuración de sus aguas residuales. Este material lo han añadido a otro cerámico y el resultado son unos ladrillos con una baja conductividad térmica que actúan como buenos aislantes. El grupo lleva a cabo la fabricación de los ladrillos fundamentalmente por dos métodos, el de prensado y el de exclusión por ser los dos métodos más utilizados en la industria del sector. Este tipo de ladrillos tiene ventajas frente al ladrillo convencional puesto que mejora sus propiedades térmicas. A pesar de las ventajas de estos ladrillos, el equipo reconoce que hay que mejorar su resistencia mecánica. Este parámetro supera los mínimos que marca la legislación, pero es inferior al de los ladrillos tradicionales. Los científicos continúan trabajando para buscar el punto de equilibrio entre sostenibilidad y resistencia del material. Los principales problemas que presentan los ladrillos elaborados a partir de residuos es que disminuye la resistencia a la compresión. El grupo está trabajando en encontrar ese equilibrio entre la cantidad de material adicionado y la resistencia a la compresión y hemos obtenido buenos resultados de ladrillos elaborados a partir de residuos y que cumple la normativa vigente. Los investigadores han confirmado que los residuos originados durante la elaboración del biodiésel también se pueden emplear en la fabricación de ladrillos, aumentando su capacidad aislante hasta en un 40%. Sí existe la posibilidad y de hecho el grupo tiene una publicación al respecto. La precisiosa revista Fuel Processing donde se utilizó residuos procedentes de las tierras de filtrar el biodiésel obteniendo buenos resultados. El equipo no deja de investigar las ventajas de incorporar otros productos para mejorar los ladrillos, como los lodos de las depuradoras o los residuos que generan las industrias de la cerveza o del olivo.